Saluda a la cámara gato ¿Qué onda papá? Saluda a la cámara gato 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 ¡Vamos! Acá con el capítulo a la catedral de Chartres, como diríamos en argentino. ¿La pronunciación correcta cómo es? Chartres. Allá se ve la basícula, la basílica. Catedral. Después de tres días de intensa caminata, lluvia, truenos, granizo. Calor, sol, todo lo que se puedan imaginar. Ahí está, imponente, impresionante. Ahí va la fila que tiene más o menos entre 7 y 10 kilómetros. Ya los primeros deben haber llegado. Y los últimos deben estar como 5 kilómetros atrás. Increíble que todo. Si entendemos que no podemos salvar la Iglesia, la Iglesia es Dios, para salvar. Pero que estamos llamados por Dios, por nuestra confirmación, como soldados de Cristo Cristo, para hacer todo lo que podemos ahora mismo, en este momento crítico. Para permanecer. Y para resistir. Para mantener la confianza. No matter what happens. No matter what happens. No matter what happens. ... ... ... ...